Me cansé de los falsos y los que decían que eran amigos míos Y ahora que estoy montado en la vuelta me llaman y dicen que está mordido Quiere comprarse el lío pero no lo hace porque está claro que le pega el frío Cantando corrido, trapo corrido, yo ando con los míos Me cansé de los falsos y los que decían que eran amigos míos Y ahora que estoy montado en la vuelta me llaman y dicen que está mordido Quiere comprarse el lío pero no lo hace porque está claro que le pega el frío Cantando corrido, trapo corrido, yo ando con los míos Con la Punto 40 saco el Veneta y ellos se me echan pa' atrás Pendientes a pochismos, envidiosos, mis bichos, a mí me quieren rebanar Aquí estoy, no me van a bajar, muchos me quieren tirar Pero conmigo no podrán ser el rey y nadie me puede ganar Cantando, rimando y mil canciones pegando Recorriendo todo este bando, a punta de rima A los cabrones estoy eliminando No compitas conmigo, te estoy sincero, por eso lo digo Ya en este mundo no existen amigos Pura holapada, buscando quitarte tu abrigo La envidia es el tapolín que me impuso destruyendo los enviosos En esta vida rotunda existen, sakurua y chimoso Ellos venden que el billete, a mí no me hace falta Eso me pertenece a la hora de cantar con falsetes Y cagando en frente y ninguno le mete, ey Me cansé de los falsos y los que decían que eran amigos míos Y ahora que estoy montado en la busta me llaman y dicen que está morrido Quieren comprarse el lío, pero no lo hace porque está claro que le pega el frío Cantando corrido, trajo corrido y yo ando con los míos Me cansé de los falsos y los que decían que eran amigos míos Y ahora que estoy montado en la busta me llaman y dicen que está morrido Quieren comprarse el lío, pero no lo hace porque está claro que le pega el frío Cantando corrido, trajo corrido y yo ando con los míos Hay un dicho que dice Tira la piedra y esconde la mano Mi vieja me decía no te junte más con esos fulanos Es mejor andar solo en la vida que andar mal acompañado Que estar con un grupo de sapos diciendo que eran todos tus hermanos, ey Vamos sumándole a esto, no es nada malo por supuesto Ya yo subí de puesto, solamente ando pendiente de lo nuestro Ahora me siento demente, porque voy contra corriente Y yo vivo diferente, que el resto de la gente Por eso estoy pendiente, de sacar adelante a mi gente Aquí me encuentro presente, usted es loco yo consciente Vente tú pues, que vas a perder Yo tengo el poder, generales como ayer Y aquí somos, BL Records con Boyzai BL Records, nigga The Big One Records Dímelo Cyrus, Bro G Dímelo Alex, Venezuela y México Cyrus, Bro G Ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal!